Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal Sara Luna Esotérica. Vamos a esta lectura, lectura para almas, llamas gemelas, corazones. Sin antes, recordarte si eres nuevo en este canal, por favor regáleme un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, también déjame un comentario, acercále lo que te parece este video, ok corazón. También, bueno, quiero decirles también que estas lecturas son atemporales, en el momento que tú la veas puedes aplicarlo a tu situación corazón y apoderarte de todas las bendiciones que vienen para ti. Ok, corazones bellos, vamos entonces a proceder a esta lectura para almas, llamas gemelas, signo de Pisces. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las energías. Quiero, sin antes recalcar, por favor, que no todos pasamos por dinámicas de almas, llamas gemelas. Hay conexiones que son de vidas pasadas y no todos vienen a reencontrarse a esta encarnación. Si tú puedes hacer que tú estés pasando por una relación común o por una ruptura, pero no necesariamente tiene que ser una conexión de almas, llamas gemelas, corazones, ok. Porque estas conexiones son muy evolutivas, muy espirituales, a veces son muy, muy dolorosas. Son situaciones bastante, bastante complejas en las cuales hay una conexión telepática. Puede haber una ruptura, pero no hay, como que no hay un rompimiento energético, como que ambas energías están juntas, como que aún a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, siguen en una conexión energética. Es muy fuerte y es bastante perceptible para la persona. Y si tú sientes que estás en una conexión bastante especial, una conexión muy, muy difícil, muy difícil de darse, muy dolorosa para ti, pudiera ser que estás pasando una dinámica de almas, llamas gemelas. Las almas gemelas son almas compañeras, almas que pueden venir de otras vidas. ¿Por qué en otras vidas si vienen a encontrarse? Porque hubo un pacto hecho en la tierra, un pacto en el cual se juraron amor eterno. Y muchas veces vienen a juntarse, a encontrarse debido a que ese poder del verbo, ese poder de la palabra, los juntan nuevamente, nuevamente hace que se busquen, porque hubo un pacto de por medio. Las llamas gemelas es mucho más complejo, puesto que son personas que vienen desde la quinta dimensión, siendo una sola alma, una sola chispa de vida, que se viene a dividir en dos cuerpos diferentes, en dos personas diferentes. Entonces, ese tipo de conexión es una conexión tan fuerte, tan energética, por eso se dicen llamas gemelas. En cambio, las almas gemelas simplemente son almas compañeras que en algún momento se juraron amor eterno, pero las llamas gemelas es mucho más complejo, por lo tanto es mucho más doloroso y evolutivo también. Y no se trata de una conexión de tipo romántica, sino de una conexión de tipo evolutiva, espiritual, debido a que ambas energías están destinadas a volver a ser una sola alma, a juntarse para trabajar en bien del mundo, para elevar la vibra del planeta. Entonces, las llamas gemelas tienen un pacto en el cielo, un pacto en la tierra, para trabajar por el bien de la humanidad. Entonces, no cualquiera pasa por un despertar espiritual tan grande como lo pasan las llamas gemelas. Entonces, dicho todo esto, corazones, espero un poquito haberles dado un poco de claridad, para que no haya confusiones. Si tú tienes una relación común, corazón, depende de alguien que te dejó, o tú estás en dolor, no necesariamente es una llama gemela, corazón. Llama gemela tiene que ver con un proceso evolutivo, que tiene que ver a nivel del mundo, a nivel del planeta. No es cualquiera, no pasa una dinámica de llamas gemelas. Ya, corazones lindos, por favor. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver signo de Pisces, que es lo que nos dice la energía de la divina femenina, divino masculino, y las energías mutuas. Voy a usar para las energías mutuas el magia sexual, que es un tarot muy, muy inspirador, es un tarot muy, muy romántico, y sobre todo muy, muy sexual, ¿no? Para ver las energías de ambos, porque a veces esta parte no se puede tampoco eludir la parte física también, así como son condiciones espirituales, también vamos a ver la parte física. Así que vamos a proceder entonces para la lectura de mi signo de Pisces. Vamos a ver la energía de la divina femenina. Vamos a comparar ambas energías, ¿ok? Muchas veces las energías son muy similares, tanto de la divina femenina como del divino masculino. Vamos a ver mi signo de Pisces, energía de la divina femenina. Vamos a ver, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, para mi signo de Pisces, para mi signo de Pisces, energía de la divina femenina, ¿ok? Vamos a poner las cartas aquí, y luego vamos a poner las cartas para la energía del divino masculino, de signo de Pisces, seas tú la energía femenina. Puede ser hombre, puede ser mujer. Ambos seres humanos tenemos energía, tanto femenina como masculina. La energía femenina suele ser la más emotiva. Muchas veces hay hombres que son más emotivos, y sobre todo en el signo de Pisces se aplica mucho, muchísimo, debido a que son signos de agua, ¿ok? Así que si tú eres hombre, signo de Pisces, pudiera ser que también tengas la energía femenina muy elevada. Así que, ¿dónde te identifiques tú? Energía masculina o femenina, ¿ok, corazón? La energía femenina es aquella que persigue, y la energía del divino masculino es aquel que corre en esta conexión. Corre porque no entiende, no comprende el nivel de conexión tan fuerte que puede tener con su persona, ¿no? Entonces, como es un proceso evolutivo, esta persona hasta evolucionar no llega a la unión con su persona, ¿ok? Vamos a poner las cartas entonces. Vamos a ver. Mira, la primera carta salió y yo la tomo en consideración. Vamos a seguir echando el tarot. Vamos a ver para la energía divino masculino. Si tú eres energía femenina y tu divino masculino es otro signo zodiacal, también la lectura es para ti, para tu divino masculino, corazón, ¿ok? O puede ser que el divino masculino sea signo de Pisces, esta lectura también es. Así que vamos a ver. Vamos a ver mi signo de Pisces. Para las almas y llamas gemelas, corazón, ¿ok? Muy bien. Mira, corazón, energía femenina. Yo veo en este momento, corazón, te veo tú queriendo cosechar algo. Puede ser que tú no hayas estado conforme con una situación y como que tú te sientes en ese momento cubriendo tu corazón, te sientes en este momento dándole espalda tal vez al amor porque tal vez tú no has recibido lo que tú esperabas. Mira, yo te veo, corazón, con un cuatro de bastos, que nos habla de ese anhelo también, de querer tener ya esa unión y esa celebración con esta persona. Esta persona te ha dado esperanzas, esta persona te ha ilusionado. Aquí hay un amor muy grande, un amor verdadero. Tienes la carta de las de copas. Hay un amor definitivamente muy, muy grande. Y como te digo, lo que yo veo es que el anhelo que tú tienes, porque esta es tu energía, corazón, es de una reconciliación con esta persona. A pesar que esta persona tal vez te hizo pasar muchos momentos de tristeza y como que tú no has visto tal vez el desarrollarse esta relación o esta conexión, corazón, yo veo que aquí viene una energía de mucha rapidez, veo un dos de copas, ese amor verdadero, y veo que se aproxima para ti una estabilidad, corazón. Pero también te veo en este momento mi energía femenina, te veo muy, como que tú tratas de buscar tu, más que tu claridad, ¿no? Buscas tus cimientos. Tú quieres en este momento, corazón, tener una estabilidad emocional. Y veo, te veo sanando tu estabilidad emocional, emotivamente. Mi signo de Pisces, yo veo mucha agua que te rodea, porque ese es tu signo, te representa a ti. Pero también veo una parte de tierra en ti. Puede hacer que la energía de tu divino masculino sea un signo de tierra, no necesariamente. Pero veo, buscando ya establecer tus emociones, es lo que veo. Veo que muchos han estado esperando. Puede ser que, bueno, yo veo más que todo una carta de mucha paciencia, que es el caballero de Pentacruz, pero veo un regreso, ¿no? O como que tú estás manifestando un regreso, pero en este momento yo te veo como en dolor. Te veo en dolor, te veo como con sentimientos de pérdida por esta persona, corazón. Puede ser que tú hayas estado pasando también tu noche oscura del alma, y como que recién empiezas a ver la luz al final del túnel, corazón. Te veo con la carta de la justicia. Aquí va a haber la justicia para ti, un equilibrio para ti. Te veo con un dolor, corazón. Te veo que esto te ha ocasionado bastante dolor y bastante tristeza. Pero yo veo que tú estás manifestando en este momento, como que tú estás manifestando, bueno, me dicen una ruptura, yo te tengo que decir porque en mis guías me vienen los mensajes así. Y puede ser por eso, por eso que tú te sientes en este momento como librando un duelo en tu corazón. Yo veo muchas energías de divinas femeninas, algunas que toman la decisión de empoderarse, pero yo veo que, sin embargo, a pesar de ese empoderamiento, hay un dolor interno. Hay un dolor que tú sabes. Es como que tú en este momento quieres salir de la oscuridad hacia la luz, pero te sientes igual, como que no puedes salir, como que te sientes estancado, estancada, corazón. Pero la justicia viene a equilibrar las energías aquí. Aquí va a haber justicia, corazón. Tú anhelas, deseas con todo tu corazón que esta persona venga hacia ti, o esta persona haga las paces contigo, o arregla las situaciones porque yo veo que esta persona no te ha dado suficiente. Tú te sientes que tal vez esta persona te ha dejado de lado y eso te ha hecho tal vez cubrir tu corazón y no abrirte hacia otras oportunidades. Veo que para ti va a venir esa celebración, corazón, porque esta persona te ama, me dice, corazón. Y esta persona va a venir a pedirte perdón. Y esta persona puede hacer que venga con rapidez, corazón. Pero tú estás en este momento, como te digo, en dolor. Tú no puedes ver tal vez la situación debido a que tú te has dejado llevar. Es como que te veo lamentándote, corazón. Como te veo, no, es que no me amo. Como diciendo que esta persona nunca te amó. Como enfrascándote en lo negativo, corazón. Yo veo mucha luz para ti. Tú tienes que salir de ese sufrimiento, de ese dolor. Te veo con el cinco de copas, corazón. Como lamentándote por algo que tal vez tú piensas que nunca va a ser. Pero yo veo que la justicia viene a equilibrar las cosas. Esta persona te ama, corazón. Y esta persona también desea esa estabilidad contigo. Energía, divino masculino, signo de piso y corazón. La carta del sol. Este momento, esta persona ha tenido un momento de claridad en su vida. Esta persona en este momento es como que también ha estado pasando tal vez la noche oscura del alma. Y ahora esta persona empieza a ver la luz. Empieza a ver la luz al final del túnel. Esta persona se da cuenta del gran amor que tiene por ti, corazón. Esta persona toma una decisión sabia, me dicen aquí. Porque esta persona nunca ha dejado de pensarte. A pesar de que tú piensas que esta persona no te ama, corazón. Esta persona, divino masculino, tiene muchos sentimientos por ti y va a tomar acción. Está en este momento evaluando la situación. Porque en este momento ha venido sobre él la claridad. Quiero que sepas eso. Sobre tu divino masculino ha venido la claridad, corazón. Esta persona no deja de pensarte. Esta persona no deja de soñarte. Esta persona en este momento te ve como una estrella lejana. Te ve muy evolucionada, corazón. La energía de divino masculino te ve a ti como una persona que te ve estable. A pesar. Esta persona, mira, no sabe lo que en este momento tú estás pasando. El dolor que tú estás sintiendo en tu corazón en este momento. Esta persona no ve eso. Esta persona está conectado contigo, pero esta persona es como que no se da cuenta del gran dolor que ha causado en ti. Pero en este momento me dice mi guía que esta persona está teniendo claridad y está por tomar una decisión. No deja de pensarte. No deja de soñarte. Te ve altamente evolutiva. Te ve muy bien. Y eso tal vez también inquieta. Yo veo que esta persona tiene mucho amor por ti. Mucho amor para darte. Que tiene la carta del rey de copas, corazón. Tiene las de espada que me dice que esta persona va a tomar con determinación a un asunto que tiene que arreglar. Que le ha mantenido estancado. Porque esta persona ha recibido la claridad. Definitivamente el sol y las de espada es claridad, corazón. Y esta persona va a dar, como dice, un gran paso para poder evolucionar. Esta me está hablando de lo espiritual. Y como que va a salir de ese estancamiento en el cual ha estado. Porque esto tiene que ver mucho con su evolución también. Pero tiene que ver también con ese acercamiento hacia ti. Esta persona quiere hacer un movimiento hacia ti. Lo tiene en mente. Esta persona quiere saltar esta situación en la cual se sentía estancado, estancada. Quiere cortar con estas espadas. Cortar las ligaduras que los ataron a este árbol donde se encuentra colgado. Y este árbol me simboliza familia. Puede ser, no necesariamente para todos que tengan un triángulo amoroso, pero puede ser situaciones familiares. Y esta persona va a agarrar esta espada para cortar toda la maraña que lo tenía atado y amarrado este árbol. Y este árbol me simboliza para algunas situaciones que tengan que ver a nivel familiar. Con familia, padres, hijos o situaciones de entornos. O puede ser lo laboral que tal vez lo hizo alejarse de ti. Yo veo que esta persona va a agarrar esa espada y va a cortar todo esto. Y se va a dirigir hacia ti, corazón. Pero esta persona tiene miedo que tal vez sea tarde. Que tal vez tú ya no lo recibas. Que tal vez ya no sientas lo mismo por él. Te ve muy, muy, como te digo, te ve como una estrella muy lejana. Te ve como diciendo, tal vez ya no lo alcance. Tal vez la estrella esté muy alto y yo no pueda volar hasta esta estrella. Algo así lo que me viene y yo les tengo que decir. Entonces esta persona tiene ese temor. Nuevamente me marca debajo de la espada la situación familiar. Puede ser que para algunos sí hayan estado casados. O hayan tenido entornos que tengan que ver a nivel familiar. Veo que eso le mantuvo desestabilizado, pero ahora se van a equilibrar las energías. Porque esta persona decide cortar las ligaduras que lo tuvieron detenido y colgado. Veo el nueve de copas que me habla de un deseo hecho realidad. Esta persona quiere convertir en realidad sus sueños, sus pensamientos. Esta persona quiere equilibrar las energías porque tiene dos de pentáculos. Esta persona quiere sanar, pero sanar conjuntamente contigo. Quiere subsanar aquella mala decisión que en algún momento tomó. Esta persona toma una decisión de desligarse de todas las ataduras para poder equilibrar las cosas contigo. Esta persona está en un nivel de empoderamiento, corazón. Para esta persona tú eres su hogar. El emperador siempre simboliza el número cuatro, la base de cuatro lados, corazón. Y el número cuatro es muy significativo. Esta persona puede hacer que estés lidiando con un área, no necesariamente corazón. Pero me habla de un empoderamiento muy, muy grande, corazón, ¿ok? Mi signo de Pisces divino masculino en este momento está empoderado. En este momento va a tomar acción por una reconciliación, me dicen mis guías. ¿Ok, corazones? Ahora vamos a ver las energías mutuas con el magia sexual tarot, ¿ok? Vamos a ver la parte terrenal de esta persona. Vamos a ver qué nos dicen para mi signo de Pisces. Conexión de almas llamas gemelas. Vamos a ver. Signo de Pisces. Vamos a ver, nuestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Para mi signo de Pisces. Vamos a ver. Conexión de almas llamas gemelas. Vamos a echar las cartas primero para proceder a la lectura, ¿ok? Corazones para mi signo de Pisces. Conexión de almas llamas gemelas. Conexión de almas llamas gemelas. Signo de Pisces. Que nos dice el tarot. Ok. Ok. Muy bien. Bueno. La primera carta, corazón. Déjame ponerme los lentes porque las letras son muy pequeñitas. Déjeme ver. Este tarot es nuevo para mí, pero es muy, muy maravilloso, ¿ok? Tiene la carta de seis de bastos. Esta persona se muere por ir a tener un contacto contigo. Esta persona hace un movimiento. Si tú puedes observar esta fotografía. Mira a este hombre cómo le agarra la narga. Es un poco, como le digo, explícito. Este tarot es para adultos. Es como que esta persona decide. Dice, no, yo quiero un encuentro físico. Y esta persona va a ganar la batalla. Porque esta persona quiere ir a tener un encuentro íntimo contigo, corazón. Tienes la carta de juicio. Reconciliación. Juicio final. Reconciliación. Me habla de, aquí, balancear las cosas. Balancear la situación, ¿ok? Tienes la carta de as de espadas. Mira, nuevamente se repite las de espadas. Que esta persona en este momento está teniendo claridad. Y es el momento, dice mi guía, de la reconciliación. Porque esta persona o tu corazón está pasando un momento de transformación. Tienes la carta de la muerte. ¿Qué trae la transformación? Transformación. Diez de oro. Wow. La transformación. Diez de oro. Para esta persona tú eres su familia. Para esta persona tiene un recuerdo, un recuerdo inconsciente acerca tal vez de alguna vida pasada contigo. En la cual fueron felices. Y esta persona quiere revivir esa felicidad. Por justicia divina están destinados a pasar de esta situación tal vez karmática hacia una felicidad. Por justicia divina tienen que vivir tal vez en llegar a esta unión. Y va a llegar a esa unión. La transformación me habla de un día de pentáculos aquí. ¿Ok, corazones? Tienes la carta del papa o del sumo sacerdote, el girofante, como lo quieran llamar. Que me habla de comunicación. El tres de oros. Que nos habla, perdón. Este sí, este es el tres de oros. Tres de pentáculos. Acá hay un aprendizaje muy grande, corazón. Hay un aprendizaje muy grande y esta persona está indagando la manera como, está tratando de ver la manera como puede acercarse hacia ti. Porque esta persona se quiere comunicar. Tienes el siete de espadas, corazón. Aquí ha habido, como te digo, esta persona o tú tratan de escaparse tal vez de los pensamientos negativos, del negativismo. De alguna manera yo veo como que ya quieren arreglar esta situación. Tienes la zona de bastos. Sí, porque anhela esta persona nuevamente comenzar de nuevo contigo, corazón. ¿Ok? Nueve de bastos. Aquí, yo veo que aquí ha habido muchas dudas. O puede ser que en este momento esta persona duda, que si tú lo vas a aceptar, lo vas a recibir. O viceversa, ¿ok? Corazón, porque estas son energías mutuas de ambos. Yo veo que esta persona puede ser, que ya te haya colmado la paciencia. Me dice, yo te tengo que decir eso. Puede ser que tú hayas perdido la paciencia con esta persona. Y has estado luchando internamente. Tienes la carta de la fuerza. Sí, mira, justo lo que te digo. Mira como la sincronía de las cartas. Como que tú has perdido la paciencia con esta persona. Pero tratas de dominar la situación. Porque esta persona puede ser que te ha estado entreídas y venidas. O haya demorado mucho para algunos casos. Yo veo que ambos están cansados de tanta espera. Mira, esta es la carta para mí del cansancio, como dicen en días de bastos. Pero es como decir que ya quieren, ya es como cerrar ese ciclo de tanto esperar. Y mira la desesperación de las dos personas. Yo no sé si se puede ver la carta. Acá hay mucha desesperación por tener un encuentro sexual. Es lo que me están revelando las cartas. Entonces, debido a tanto cargar en la espalda, pues, como dicen, las ganas que tienen ambos. Entonces, como que ya se cansaron. Entonces, como que aquí va a haber un encuentro definitivamente. Y puede ser que acá haya demorado. Es como que esta persona ha tenido que tener paciencia. O tú has tenido que tener paciencia. ¿Ok? La luna. Puede ser que sea un encuentro de nocturno, de noche. O puede ser que esta persona o tú todavía tengas temor. Temores internos respecto a esta conexión. Porque todavía puede ser que algunos no tienen todavía las cosas establecidas, arregladas. Y haya cosas que se tienen que arreglar aquí. Tienes el seis de pentáculos, que es la carta del compartir. La carta del seis de pentáculos nos habla, ¿no? De sí, definitivamente. Va a haber momentos en los cuales tú vas a compartir con esta persona. Pero todavía hay un temor interno que aquí se tiene que arreglar. La luna me dice que hay cosas que hay que arreglar. Porque puede ser que esta persona o tú hayan sido egoístas. Puede ser que tu persona no haya sido egoísta en el cierto sentido de no haber tenido sinceridad contigo. Si tenía alguna otra relación. O si tenía una situación tal vez que no solucionaba. Entonces, como que actuó con egoísmo. Se apartó de ti. Y tú quieres las cosas claras. Pero yo veo que no, aquí, aunque no estén claras las cosas, ambos se mueren por un encuentro sexual. Es lo que yo veo aquí. Y van a compartir. Pero aquí se va a tener que arreglar las cosas. Definitivamente que sí. Porque yo veo que esta persona ya tiene en este momento claridad. Y esta persona sabe lo que quiere. Pero yo veo que antes de arreglarse las cosas, viene el encuentro primero. Como que hay una desesperación. Por, como dicen, no, por tener ese encuentro corporal, físico. Entonces, bueno, sabemos que siempre en este tipo de dinámicas, primero la conexión espiritual es el alma al que se busca. Y luego es el cuerpo, ¿no? Entonces, estando la conexión telepática en esta dinámica, en esta conexión, que como que tanto es los pensamientos que atraen, los sueños que tienen ambos juntos, que se termina siendo realidad en la tercera dimensión. Porque ustedes lo están manifestando, ustedes lo están pensando, lo están atrayendo. Entonces, de alguna manera, ¡fuah! Viene ese encuentro, viene así como que desesperadamente. Y después veo que se va a arreglar la situación para tener claridad. Veo que ustedes van a compartir mucho. Va a haber ese momento en el cual se va a tomar una determinación. Tienes el ar de paz. Ok, corazones. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dicen los oráculos, sabiduría de bruja. Para mi signo de Pisces. Sabiduría de bruja, para mi signo de Pisces. Para esta conexión de amas y amas gemelas, signo de Pisces. Maestros atendidos. Seres de luz, ángeles, arcángeles. Para esta conexión, signo de Pisces. Vamos a ver. ¡Uy! Cayeron varias, las pongo todas. Ok. Una más. ¡Wow! Perfecto. Mira, corazón. La primera carta, tienes la carta de la pasión. Pasión en todo sentido. Estás en este momento en un proceso evolutivo. La pasión por querer realizar todos tus sueños, hacerlos convertidos en realidad. Llega un momento de mucha pasión que aparte tiene que ver mucho también con la pasión que me revelan en la magia sexual tarot. Acá hay mucha pasión y se van a vivir momentos de pasión con esta persona. Pero veo que aquí hay un proceso evolutivo. Las mariposas me hablan de una transformación, de una evolución. Escucha, dice, escuchando la sabiduría. Este es escuchar la sabiduría interna que hay dentro de ti, corazón. Están en un momento evolutivo aquí, un momento de cambio, de transformación, en el cual como que ustedes se van a conectar con su yo superior. Viene la abundancia, prosperidad y abundancia sobre los dos, corazón. Prosperidad y abundancia. Porque como es adentro, es afuera. Cuando ustedes arreglan la situación, cuando ustedes internamente se sienten abundantes en un crecimiento espiritual muy grande, todo, externamente, todo se manifiesta por fuera. Se manifiesta la abundancia, se manifiesta todo. Incluso, como le digo, la parte financiera. Empiezas a ver cómo fluye tu parte financiera. Todo, porque como es adentro, es afuera, corazón. Meditación por la claridad. Yo veo que aquí viene claridad para los dos. Es un momento en el cual uno se siente reflejado. Es como que se mira a esta persona en el agua. Mira sus emociones y empieza a tener claridad. Empieza a ver la claridad de su vida. Es lo que veo. Tienes la carta de aires mágicos. En este momento, esta carta me está diciendo como que hay un cambio aquí. Un cambio de ambiente. Puedo hacer una mudanza. O puede hacer que esta persona, al hacer un movimiento, cambia. Cambia, mueve energías. Se mueve del lugar en el cual se sentía presionado. Y al ir hacia ti, es como que cambia un nuevo aire. Un aire fuera de contaminación energética. Es lo que yo siento y te lo tengo que decir, corazón. Conectando con Gaia. Conectando con la madre tierra. Conectando con la energía de la tierra. Estos procesos son evolutivos y tienen que ver mucho con la conexión y la elevación de la vibración. Del estado vibracional del planeta. Yo los veo muy conectados con la energía de Gaia. Y los veo también que nos habla esta carta de estar enraizado. ¿No? Es como que están ambos también. Me está hablando ambos. Enraizados también con qué? Con las voces de sus ancestros. Enraizados con la energía espiritual. El árbol nos habla de familia. Nos habla de los ancestros. Y el estar enraizado con Gaia. Nos habla de estar conectados con la energía de la tierra. Como les vuelvo a repetir. Estas conexiones son evolutivas. Hablan de elevar la conexión. Elevar la vibración del planeta. Las llamas y almas gemelas tienen un fin en común. Más que algo romántico. Algo sexual. Esto se trata de algo evolutivo. Que tiene que ver con la energía de crecimiento. El crecimiento energético del planeta. Así que corazones. Si les gustó la lectura. Regalemos un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Comenten. Compartan. Si desean una lectura personalizada. Máneme un correo. Saralunatarot.com No se olviden que les dejo el link. De mi nuevo canal. Luna de la Emperatriz 77. Para los que desean participar. En el sorteo de 10 lecturas gratuitas premium. De preguntas libres durante una hora. Y de aquí los que desean. Seguirme en Patreon. Para ver la lectura extendida. De esta lectura. La lectura extendida. Para ver qué más es lo que viene. Para ver un poco más. Indagar acerca de esta situación. Para los que desean. Apoyarme en Patreon. Por 3 dólares 90 mensuales. Tienen las lecturas extendidas. Para los 7 dólares 90. Y 11 dólares 90. Todos los meses van a tener lecturas gratuitas. Conmigo. Corazones. Aparte de lecturas extendidas. Chats en vivo. Que voy a hacer. Voy a resolver. Sus. Preguntas. Voy a responder. Y muchos otros beneficios. Que estoy brindando. En Patreon. Así que los que desean. Apoyarme en Patreon. Les invito. Les dejo también el link. Debajo de la descripción. De mi video. Ok. Corazones míos. Los amo. Los quiero mucho. Mi signo de Pisces. Gracias por dejarme conectar con tu energía. Muchas gracias. Bye.